Un privado de libertad presentó un recurso de amparo contra el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Justicia y Paz y manifiesta que se encuentra recluido en la Guay Pablo Presberi y acude en favor de los demás privados de libertad afectados. Refiere que el 31 de julio de 2023 se enteraron de que el 1 de agosto de 2023 cerrarían el CINDEA en la modalidad de satélite en la Unidad de Atención Integral, lo cual fue corroborado por el abogado del juzgado de ejecución de la pena. Añade que la orden la dio el director de la Regional de Educación de Pérez Celedón a la directora del CINDEA de San Francisco a fin de que se cerrara la oferta educativa en la Guay Pablo Presberi y también el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz. Además que se limitaron las tutorías para la población penitenciaria. Alega que tal decisión es discriminatoria para los privados de libertad y afecta la posibilidad de que puedan reintegrarse a la sociedad. La Sala Constitucional declara con lugar el recurso ordenando a Ana Catarina Müller Castro en su condición de ministra de Educación Pública o a quien en su lugar ocupe el cargo que gire las instrucciones necesarias que estén dentro del ámbito de su competencia para que en un plazo no mayor de 15 días contado a partir de la notificación de esa sentencia resuelva de forma definitiva la apertura de un satélite de CINDEA para el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz y la Unidad de Atención Integral Pablo Presberi. En caso de no seleccionar esta modalidad, deberá implementar alguna que garantice adecuadamente el derecho a la educación y no implique un obstáculo para que los privados de libertad puedan obtener descuentos o beneficios penitenciarios. Cabe indicar que en septiembre de este 2023, TV Sur Pérez Celedón publicó una nota informando que el MEP en Pérez Celedón realiza una investigación sobre el funcionamiento del CINDEA en los centros penales del Cantón. En ese momento, el director regional, Rolf Hernández, dijo que el CINDEA que funcionaba en esos espacios se mantenían paralizados mientras se realiza una investigación. Temas como la matrícula, cantidad de aulas y otros aspectos se evaluaron. Tras la investigación hecha, el caso se elevó a la auditoría, que determina si el asunto se traslada al departamento disciplinario y si se eleva también al Ministerio Público. De acuerdo con el director regional, la intención es ayudarles a los privados de libertad para que continúen su derecho de educación, como corresponde y en orden por parte del Ministerio de Educación Pública y la Dirección Regional de Educación.